Entre cajas deterioradas y documentos casi ilegibles, profesionales de la Escribanía de Gobierno y Sección de Tierras del Ministerio de Gobernación trasladaron del Registro de Información Catastral el archivo de la cartera del interior, conformado por no menos de 700 cajas y sobres con escritos relacionados con tierras de la capital y del interior del país. El traslado fue el 28 de agosto del 2007, lugar donde hasta la fecha se encuentran 400 cajas con documentos ya recuperados y conservados en un área acorde para que no se deterioren. Vilma Montoya, técnico de archivo, comentó sobre el tratamiento de los escritos. Durante un tiempo de seis meses se hizo todo el proceso de levantar todos los documentos que se encontraban en el archivo que se ubicaba en el registro de la propiedad en el SOTA. Durante este tiempo se trabajó muy someramente y de manera general una clasificación de todos los documentos que se encontraban en el archivo. Después de hacer este proceso se trasladó para acá, para el Ministerio de Gobernación, donde ya se hizo una identificación de cada caja, una limpieza general, el proceso de conservación preventiva, la digitación de los documentos para tener controlados qué documentos son los que hay dentro del archivo. Después de hacer la limpieza somera de los documentos nos pudimos dar cuenta que dentro de las cajas hay documentos que cuentan prácticamente la historia de la distribución de las tierras en Guatemala. El documento más antiguo que hemos encontrado es un documento de 1526 que habla del señor Diego Ordóñez que vino a Guatemala nombrado por el rey para hacer distribución de 3.000 caballerías de tierra en los llanos de Urbina. Así, o sea, buscando dentro de los documentos hemos hallado varios documentos de tierras ejidales, problemas de tierras entre pueblos, o sea, los límites de las tierras. Hemos encontrado un documento que a mí me gusta mucho, que es un documento de 1834 que habla, es un diario de cómo midieron el pueblo de Misco. En él se detalla paso a paso cómo se juntaban a diario las personas para poder hacer la medición de las tierras, cómo dejaban las señas de cómo, de dónde quedaba el límite del pueblo de Misco. Y así hay otros documentos que prácticamente cuentan parte de la historia de cómo se han distribuido las tierras en Guatemala, que realmente es un fondo documental bastante abundante en historia. Entre los documentos rescatados se encuentran la compra de terrenos y divisiones de tierra de la ciudad capital, departamental y de otros países, puesto que Guatemala fue la Capitanía General de Centroamérica. Gerson Anderson, técnico de archivo, da a conocer más detalles sobre cómo se realiza la limpieza de los documentos. En este cuarto es donde se aplica el proceso de conservación en seco a los documentos del archivo histórico. Acá removemos todo a gente que haga daño a los documentos, ya sea rapas, hilos, que tengan hongo, ya que por la humedad han generado hongos en algunas páginas de los documentos y se ha perdido algún tipo de información. Entonces lo que se trata en este caso es de limpiar hoja por hoja para que el documento se preserve un poco más, rescatando la información que en él se contenga. De esta manera removemos, como les comento, todo, todo, polvo, hongo, grapas, hilo, ya que como estuvieron documentos guardados por mucho tiempo, esto ha generado daño en ellos. Y pues tratamos la manera de conservarlo lo más que se pueda, para que al momento de que alguna persona externa al ministerio solicite información correspondiente al documento, se encuentre acá en el archivo histórico y se pueda dar al cliente externo, por decirlo así, lo solicitado. Entonces esta es la forma de cómo acá se realiza el proceso de conservación utilizando estos implementos. Seguido del proceso de foliado se aplica el proceso de digitalización. En el proceso de digitalización utilizamos el sistema WENISIS. En este proceso de digitalización tratamos la manera de recabar la información del documento, haciendo un resumen y revisando hoja por hoja, leyendo el documento en sí, viendo cuáles fueron las posibles instituciones que intervinieron en ese entonces, tanto ya sea la escribanía como los juzgados correspondientes donde el documento fue utilizado para el análisis respectivo y luego darle una aprobación o denegación, dependiendo de la situación del mismo. La finalidad del archivo de escribanía y sección de tierras de gobierno es que la población guatemalteca y centroamericana pueda conocer sobre la historia de entrega de tierras legalizadas por los escribanos de siglos pasados, recordando que Guatemala fue la capitanía general de Centroamérica. Gracias por ver el video.